¡Suscríbete al canal! Están los árboles liberados en el Excel De primeras, nada más empezar, lo que necesitas cuando empiezas a jugar mapas es meterle más mapas Necesitas meterle que cuando tú hagas un mapa te devuelva varios Tienes el árbol publicado La build de Esqueletos es una Witch No puedes infligir Exposure Tienes Vulnerability, Velocidad de Movimiento, Ataque y Casteo Chincean Creo que no es un mal mapa para meterle el cabezón Se lo metemos gente, me la juego ¡Ojo Willy! Muchísimas gracias por la 10 chups ¡No, Willy! Elige una No entiendo el ítem único que potencia zombies en base a fuerza, lo lógico no sería ir a inteligencia No, se llama STR Stacker, Stacker de fuerza, demonios condicionales que ha querido Juno, muchísimas gracias compañeros Acabais de upgradear bastante el trenderhype Enquanto el número 5, el poder de la RAGE Outro del nivel 4, el poder de la RAGE ¡Muchísimas gracias! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Pacufe no hay problema ¿Con Poison, con Cotion se llega bien a mapas para farmear la era de The Standard? Yo diría que sí. ¿Qué? Perdón. Compuison con Cotion se llega bien a mapas. Sí. Sí. Segurado. Yo me echo todos L que tengo L. Lining Strike. Cara, hemos dicho, ¿no? Una pregunta. ¿En qué liga cambiaron eso de que la selección de personajes estaban en un barco o algo así? Por curiosidad. Porque fue la primera vez que me instané el juego. Creo que cuando cambiaron ahora el Atlas anterior. Hace tiempo, ¿eh? Lo cambiaron con la expansión de Faloforio. Cuando metieron los actos. El 6 al día. Muchísimas gracias, Willy. Te la estoy liberando a Lightning Strike ya. Lightning Strike, cara. Me puse al día todo lo que me faltaba de chat era de Willy regalándose. Sí, 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 sí. Ahora sí me... Bueno. Ahora sí me pasan por 15 subs. Gente. Se viene el cabezón. El... Muchas gracias, Juno. No estoy nada a centro ahora mismo. Los filtros están autorizados. Tres de ellos y el cuarto lo tengo ahí a medio hacer porque estoy encontrando errores y lo he parcheado tres veces. Hasta que no lo tengo terminado de parchear no lo quiero liberar. Pero es con el que estamos al 90% del tiempo y lo quiero. Perfecto. Eh... Meto el cabezón, el tocho. El... El cabezón. Me voy a pelear con Inocencio, me voy a pelear con Kitaba, me voy a pelear con Brainking y me voy a pelear con el Trent Orde. Vale. Esto me tiene que soltar al menos un exaltado. Este es el mapa en el que tengo que forrarme. Llevo dos días preparando este combo. ¡Taco! Dime. ¿Cuál es el primero? ¿Inocencio? ¡Hasta luego, Natural! Gracias, Facupe. Un momento, que me llamo. Vale. Vale. Tengo uno que es nivel muy bajito, que espero que no me de problemas, que es el... que es el Brainking. Creo que ninguno me exige en el 68. Inocence, Trent, Kitaba y el último... A ver, Inocencio me hace que todos sean currencies. El segundo, entonces, sería el Trent, que hace que salgan un montón más de bichos. Luego Kitaba, que dobla las recompensas. Y el último, el Brainking, que tira los re-roles. Inocencio me hace recordar de la saga con Revenant, me da amor. ¿Sabes que lo tengo ahí pendiente de editar? Terrible. Kitaba, Inocencio, Brainking y Evocationis. No, Evocationis ya no. Inocencio, Trent, quitaba... Inocencio, Trent, quitaba y entonces Brainking. Y quitamos el Evocationis de la ecuación. Si, luego Batinois, si. Esa es la idea. Si. Antoni, hace ruido... Hola, bro, Oli. Ya estoy. Inocencio, Trent, quitaba... Que hace los 6 re-roles. Entonces, solo el último me va a tirar los re-roles. Todos los demás no. Y que... Ahí está. A lo mejor vale más la pena, en vez de doblar las recompensas en el tercero, meterle... Yo lo haría. Tú jugarlo como tú quieras. Tú meterías Kitaba antes que el Brainking. Yo, Inocencio, Trent, quitaba Brainking. Venga, gente, nos la jugamos. Vamos a ello. ¿Estáis preparados? Estamos preparados. Sí. Muchísimas gracias por ese tren del hype, equipo. Vamos a ver qué sale. Inocencio. Esta receta tarda en sacarla por la hostia de tiempo. Vale, primer bicho muerto. Lo destruyo. Es un tier 16. Como he cargado, tiene un 96% de quantity aceptable. Mapita blanco. Mapita blanco. Os recuerdo que llevo la vil parcheada, eh. Estoy con un puto astramenti. Mapita amarillo. Esta... Ahora mismo esta receta es el resultado de dos días preparando cabezas. Me tengo planteado volver a repetirlas, sobre todo porque tengo guardado otro frenzy. Que es, para mí, la cabeza más jodida de conseguir. Que necesita cuatro. Vale. Lo siguiente que tengo que meter en la receta, entonces, es el Trent Orde. Básicamente, ahora, esta currency me la va a soltar también los bichitos que hay alrededor. Vale. Vamos a ver qué nos suelta. ¿Confirmamos, Taco? Tren Orde. Sí, sí. Ahora, cuidado, que va a salir Kirabita. Acompañado de un montón de gente. Buenas, Nico. Pensé que te encontrarías probando en los Arcs. Yo también lo pensé. Pero he cambiado de opinión. Voy a esperarme un par de meses. Ya probé los Arcs en la beta y lo disfruté, pero no lo suficiente. Vale. ¿Alguno me recomienda un buen filtro de ítem? Sí, el de negro. Vale. Vale, ahora llega la dicotomía. ¿Más o mejor primero? Una pregunta, ¿no? ¿Qué más importante en la bruja? ¿La velocidad del lanzamiento del hechizo o el daño de los hechizos? Eh, depende totalmente de que estés jugando. Yo incluiría daño antes que me lo hacía. Sí, sí. Ok. El filtro amarillo. Los filtros están en el Excel. Me hacía un Excel y ahí tenés los filtros. Esto nos tiene. El filtro. Vale. ¿Todo correcto? Noo. No, te acaban de conocear un sueldo acá. Hostia. Gracias. Este no es el mapa. A veces. Salte por sentimientos encontrados. Eres tú el que se puso esa fag en el chat. Por su esquiza. ¿Alguna vez un boss los asustó? Sí. Brutus suele asustar. Vale. Entonces ahora, si metemos a Kitaba, vamos a tener solo 8 recompensas. Si metemos esto, en vez de tener... O sea, si meto a Kitaba, tengo 10 recompensas. Y ya está. Si meto a Brankin, tengo solo 7 recompensas, pero me las re-rolea 6 veces. Es decir, este me va a dar más recompensas, 3 más. Pero este hace que me las re-rolee 6 veces. Con lo cual, en realidad, yo creo que vale más la pena Brankin primero. Eres tú quien los pone. Ya, pero no sé. No lo sé todo, ¿eh? Numéricamente, yo diría que Brankin es mejor. Porque son 42 currencies, de las cuales me da las 7 primeras. Estos son solo 10. Dale. Al revés, al revés. Dale, con el Brankin. Eso es un atajo de hijos de puta. Tengo que dejar dos cosas en el suelo y tengo que jugar con la mano izquierda. Eso es un atajo de hijos de puta. Bueno, entonces, vamos a tirarle que haga primero los re-roles. Estoy jugando con la izquierda. No, no te vas a morir porque es la vi. ¿Que no me voy a morir? Yo confío. Solo tienes que correr. ¿Qué? ¡Ay, señor! ¡El Tau! ¡El Tau! ¡El Tau! Es Saria que los despedidos. ¿Algún consejo para hacer el tercer lab? Estoy con Poison con Costeo haciendo el paso a Death Aura y no paso al segundo a Death Aura. ¿Alguien me puede ayudar? No tienes por qué hacerlo ahora. Aguanta un rato. ¡Mira el Tau! 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 ¿Se salte? Me siento muy torpe. No, no me ha caído el Tau. Anúleme ni dos o tres K. Ah, que está bien. Atención al detalle. Te canjearon también. ¿Cómo te ves con sentadilla? Vale, voy a cambiarme esto aquí a la Q. Que creo que lo tengo más cómodo. Hostia, si vierais lo torpe que me siento ahora mismo. De hecho, como no estoy acostumbrado a llevar el ratón en la Iquera, me está topando con la String Deck. Y no paro de salirme de la pantalla con el ratón. Os he dicho que no me caéis bien. ¿Por qué no has desestimado todas estas miedas? Porque soy gilipollas. Eso es un random. Y acabece que el petrifico no tiene cargas, te dice. Lo de suelta es que si ahora me queda el goto 8 lo tengo que dejar en el suelo. No lo puedo recoger. No, no. Otolomio es mi nombre. En ningún momento... Dijo que lo de la suelta no pudiera coger a otra persona, ¿no? Ya, pero eso está feo. Luego te lo devuelvo. ¿Estamos preparados? ¡Me lo puedo yo! ¡Me lo puedo, gente! ¡Tres! ¡No te ocurre! Dos. Uno. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está? ¡Noooo! ¡Os odio! Chicos. Una de sal. ¿Solo una? De momento. Todavía no he matado al bicho. Y no sé si lo voy a matar. ¡No lo veo! Porque se que hay una puta sucubo!! Me cago en su puta madre!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!! No, no quiso. Chica no lo veo. Chico no lo veo. Son unos hijos de puta. En el mapa no te aparece el icono. A mi el icono me da igual. Me esta matando son las putas bolitas. Eh, mi Rosario y cosas asi. Ah no, una Voices de 30, 40, 50 ex alter. Lo mas caro es que me dropearon a mi. En la vida o esta liga? En la vida a un headhunter supongo. Otra cosa es que me lo llevan. Jejeje. Por dios quítate el zoom. Que ya has muerto otra vez. Es por mapa. Es por mapa. Tiene media vida todavía el bicho. Es la vida, es la vida al headhunter. Si tia. Pero lo perdí. Se me eclasiva el mapa. Que dolor se va a quedar ahí en el suelo. Se me queda atraso. P慢ando. No, no. No, no, no. No, no! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. El exalte se va a quedar en el suelo y ahora me tiene que caer otro y también se va a quedar en el suelo Como tengas que tirar un anulme va a ser triste Porque sea la segunda cosa más cara Ya, ya, ya Si te cae un mierda lo sería la re hostia ¿Por qué no lo podrías coger para cruzar? ¿Te ha gustado Necro el clip que te ha hecho? No he visto Estaba bien en los 10 ¿Qué dices? ¿Qué dices tú de tu miedo? ¿Se quedará el drop en el suelo o en ese Necro? ¿Será el final del hombre araña? Y por esto no streameo De lo rápido me llaman No, o puede hacer, como le hemos dicho, que ponga el counter para que podamos gastar ¿La izquierda es para Selo Contra? ¡Una izquierda! ¿La izquierda es para Selo Contra? Espulsión Temporal a FIRE El primer es para la izquierda No hay niña El primer es para el de la izquierda No hay niña No puedo creerlo, pero no puedo creerlo... No puedo creerlo... No puedo creerlo, y me lo puedo creerlo... No puedo creerlo... No, no, si es el ultimo, yo quiero ver la urgencia, si no, espere tanto tiempo para ver... Exacto, eh, tío. Se los expulso a todos. Es que bien... Si... Después, haces tres mapas en compensación si querés, pero yo quiero ver... Ahora ya no sé si puedo con él, eh. Habiendo quemado todos los portales y estando en el ultimo, no sé si puedo con él. Bueno, si le esquivas, lo mata. Hace lo de remangarse las manos. Hacelo con la mano derecha y todo. O sea... Cuidado que el bicho tiene un rango del carajo, eh. Vamos a buscar a este para expulsarlo. Que es un bicho creado con la mecánica de la liga. Es el bicho más tocho del juego ahora mismo de esta mecánica. Pero me han hecho hacerlo con la izquierda, con zoom... Y que todo lo que tiene se quede en el suelo. Lo normal, eh. Bueno, que es lo mejor. Pero 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 bueno, que es lo mejor. ¿Y ese rayo? Es quitaba. Es uno de sus cuales. Es uno de sus cuales. Es uno de sus cuales. El tiene contenido dentro al blanking, a Inocencia. Ya quitaba. Uru, canjeaste mal. El de mil es auto expulsión. No, 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 no. No, 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 no. Si. ¿Cuál es el contexto del audio del order del making? No sé lo que dice. Ah, en tu puta cara de paz. En tu puta cara. No sé, porque es divertido. No sabía que grababa. Muere, se muere, se muere. Ay, Dios mío. Me ha dado una puta mierda. Un diva y un exalted. ¿Dónde ves el exalted? Está arriba, lo dejan. En el anterior. Está arriba. Te lo digo a este bicho. Este bicho también ha sido el que ha dado el exalted. Ah, vale. Bueno, hazte el resto del mapa. Lleva el flight, yo que sé. Voy a terminar el mapa con... El diva y el exalted se quedan ahí. Voy a terminar el mapa con la izquierda y tal. Llevaba dos días. Para hacer este puto. ¿Me habéis puteado? O sea, estoy de una mala hostia ahora mismo. Empieza, eh. ¿De una mala hostia? ¿Hijos de puta? No, 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 no. No vale. No, no, no. No, 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 no. ¿De una mala hostia? No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... Lo de la mala estima. vino arriba dos putos días preparando la receta no sé si sentirme muy orgulloso o de una mala hostia que no es ni medio normal no me esperaba para nada que justo después de dos putos días preparando la receta me queréis esa perder la recompensa me tocaba un poco los cojones pero vale pero que me hagáis jugar o sea porque os he hecho trampa y al final lo he terminado con la mano buena pero yo pensaba que se quedaba ahí que no lo veía en pequeño ni de coña te lo pasaba no sólo en pequeño lo peor es la mano izquierda tienes que ver aquí te vas a salir del bicho para echarte para atrás y puedo perder el resto del mapa pero es que eso la izquierda sólo sirve para una cosa no puedo no puedo crear esas cosas negro no me da permiso muchas gracias por las 20 sub que tristeza 20 y pico caos pues el exalted y el divine se ha quedado en el suelo en el suelo se ha quedado yo no lo he cogido no en cuántos caos no lo sé no mucho a ver para los que han tirado el suelta la me habéis costado un exalted y medio pero porque tampoco termina el mapa tampoco termina el blight porque me habéis puteado lo más grande pero por lo menos yo que sé hemos matado el bicho lo siento por haber usado la mano buena en el último portal pero dos días yo estaría orgulloso quiero decir los enseño mi puta audiencia me ha trolleado pero mucho después de haberle puesto mil veces el perfil de tora y mil veces y haberlos trolleado en todas las maneras en los clips de no me acuerdo cómo se llama el miguel muchísimas gracias por las 10 sub me imagino los clips estos de los highlights y que pone venga vamos a hacer la mega receta mete esto mete lo otro y de pronto zoom al chat le acaban de canjear zoom le acaban de canjear jugar con la mano izquierda le acaban de canjear que lo que salga se queda en el suelo y el streamer gritando y y y y y y y